Hola, bienvenidos un día más. Yo soy Tatiana Rengifo y el día de hoy les estaré enseñando cómo hacer estos lindos collares, así que empecemos. Los materiales que usaremos son 45 cm de cadena, 2 argollas, un broche pico de loro, una cuenta de la letra que más nos guste, cristales y 60 cm de nylon. Con nuestro nylon tomaremos 10 cristales de 3 mm y haremos un nudo doble. Ahora tomaremos una cuenta de letra y pasaremos solo una tira del nylon, estiramos y verificamos que el nylon quede al frente del otro, para que por este cristal pasemos y nos devolvamos por esta parte de arriba y así nos quede más reforzada donde más adelante va a pasar la argolla, de esta manera. Cuando ya estemos aquí, haremos un nudo doble. Cortamos el excedente de hilo y quemamos. Ahora tomaremos una argolla, la sujetaremos de un extremo de la cadena y colocamos el broche y cerramos la argolla. Aquí tomaremos la otra argolla, la vamos a abrir bien con nuestras pinzas para pasarla por el dije que acabamos de hacer y luego cerramos la argolla para que podamos pasar la cadena por aquí. Para terminar, si deseamos agregar un argolla más y unos centímetros de cadena, esto ya depende de cómo les guste. Aquí ya acabamos nuestro collar, también elabore uno con cristales de color negro, me parece que quedó demasiado lindo, no solo porque es mi color favorito, sino porque resalta muy bien la letra. Espero les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse, déjenme en los comentarios que les gustaría aprender y nos vemos en otro proyecto.